Vamos a habilitar dos líneas. La primera de ellas es el 379-6481. Si usted cree en la vida extraterrestre, debe llamar a ese teléfono. Recuerdo el número. 379-6481. Y si usted no cree, si su respuesta es no, si no tiene los elementos suficientes como para tener una actitud, digamos, de credibilidad, debe llamar al otro teléfono. Al 379-6482 para participar y aportar lo suyo desde el interior del país, obviamente con el prefijo 01. Este teléfono estará acompañándonos a lo largo de todo el programa y lentamente vamos a ir viendo cómo va reaccionando nuestra audiencia en este ejercicio de conocimiento de este controvertido tema. Jorge Polanco y Juan Domingo Gaitán me están esperando en el living, pero ya les vamos a presentar a ustedes, de alguna forma, el enigma de los OVNI y esta referencia histórica que hacemos. ...calculables los testimonios que aseguran haber visto, fotografiado, filmado, vehículos de tecnología y origen desconocido que cruzan nuestros cielos y aterrizan en nuestros campos. Están fuera de toda lógica y la ciencia oficial no admite su presencia. Por eso se los denomina con el impreciso apelativo de objetos voladores no identificados. Sin embargo, aquí tenemos imágenes obtenidas en Bélgica en abril de 1972. Recortadas en el cielo, parecían simplemente unos puntos de luz de origen y función desconocidas. Parecen el desprendimiento de algún tipo de energía. No puede hablarse de un objeto, ya que tan solo lo que apreciamos es luz. Este otro objeto fue filmado en San Pablo, Brasil, el 28 de mayo de 1986. El camarógrafo pudo filmar durante varios minutos las evoluciones del objeto. Era como una bola de fuego. No emitía luz, sino una especie de energía a su alrededor que cambiaba del color amarillo al rojo. La luna se situaba a la derecha y al acercarla con el zoom puede apreciarse su tono blanco sin destellos aparentes. El objeto era otra cosa. El camarógrafo efectuó varios desenfoques para apreciar la exacta distancia en que se encontraba. En un momento se alejó y dejó de brillar hasta que desapareció del cielo. Este extraño objeto fue filmado en los Estados Unidos desde la ventanilla de un avión. Todos los científicos e investigadores aceptan la existencia de los ovnis ya que no siempre se suele identificar a todos los objetos que surjan en el cielo. La polémica surge cuando se intenta interpretar los fenómenos. Para los escépticos, los ovnis son producidos por histerias de masas o nervios de guerra, fantasías de personas que buscan publicidad, personalidades psicopatológicas e interpretaciones erróneas de objetos conocidos y explicables racionalmente. Para otros, los ovnis no son de nuestro planeta, surgiendo desde allí las más increíbles teorías. A pesar de todas las discrepancias y polémicas, los objetos voladores no identificados están ahí, adoptando las más diversas formas imaginables, aunque predominan la cilíndrica, la esférica y sobre todo, esa forma circular y convexa que les ha proporcionado el inamovible nombre de platos voladores. En los primeros días de julio de 1947, un reportero del Louis Big Time de Kentucky obtenía esta fotografía, probablemente la primera publicada en un periódico. En ella se ve claramente el rastro luminoso de dos objetos de forma circular. Durante ese año y los siguientes, los platillos prodigaron sus apariciones. El FBI, la CIA e investigadores espaciales se abocaron a estudiar el fenómeno. Sus trabajos se desarrollaron entre 1947 y 1965, analizando un total de 10.147 observaciones. Tras 18 años de estudio, se emitieron un veredicto. No parece existir evidencia verífica y plenamente satisfactoria de que algún caso se encuentre fuera de la estructura de la ciencia y tecnología conocidas. La mayoría de las visiones, fotografías y filmaciones no corresponden a naves extraterrestres, sino a estrellas brillantes, globos, naves aéreas convencionales, misiles, rayos, reflejos del sol, bandadas de pájaros, señales aisladas de radares, fuegos artificiales y llamaradas. Sin embargo, debieron admitir que 646 investigaciones no pudieron identificarse ni se obtuvieron respuestas satisfactorias sobre esos fenómenos. Además, muchos de los casos explicados aportaron bases suficientes para la incredulidad. La propia NASA se ha visto afectada por los OVNIs, pudiendo fotografiarlos en varias oportunidades. Numerosos astronautas, tanto norteamericanos como rusos, confirman haber tenido encuentros con objetos o luces no identificadas. Si bien los científicos son reacios a admitir la presencia de OVNIs, la NASA, por si acaso, en la sonda Pioneer 10, fijó una placa de aluminio revestida por una capa de oro, donde se representaban un varón y una mujer proporcionalmente dibujados junto a la sonda y unas líneas con 14 pulsares. La frecuencia del átomo de hidrógeno y el sol con sus planetas, con indicación clara del punto de partida de la sonda para que cualquier ser inteligente que pudiera interceptarla conociera su procedencia. Esta es, tal vez, la prueba más irrefutable de que no sólo personas fantasiosas, histerias masivas y personalidades psicopatológicas creen en la posibilidad de que el universo esté habitado por otros seres inteligentes, además del hombre. Jorge Polanco, comandante de Boeing 727, y Juan Domingo Gaitán, piloto de Gendarmería Nacional. Buenas noches y bienvenidos. ¿Qué tal, Juan? Vivieron un episodio el 31 de julio, precisamente pasado, en las inmediaciones de la ciudad de Bariloche. Ha pasado un mes. ¿Cómo ha crecido el recuerdo de lo que ustedes vivieron, Polanco? Bueno, no sólo ha crecido. Hoy yo recién te estaba diciendo fuera de cámara que tuvimos la oportunidad, recién hoy, a mediodía, de reunirnos quienes de alguna manera vivimos... Vivieron el episodio. Vivimos ese episodio para tratar de armonizar muchas de las cosas que nos tocó vivir. Obviamente, quizá no estábamos preparados de alguna manera para sobrellevar todo el avasallamiento que tuvimos un poco de la prensa, por su ansiedad de saber y conocer. Sí, seguro. Así que, producto de eso, no tuvimos oportunidad anterior de poder hacerlo. Bueno, hoy nos dimos cuenta, en un clima bastante más distendido, de que hicimos algunas conclusiones que son muy importantes para nosotros, después de haber marcado... ¿Podemos conocer dos o tres conclusiones a las cuales han arribado en este almuerzo, en estas coincidencias que han tenido, Gaitán? Bueno, sí, cómo no. Las coincidencias, básicamente, son ubicarnos en el tiempo y en el momento en que se desarrollaba la acción. Es decir, hicimos una graficación entre ambos y el comandante principal Cipuzac, también de gendarmería, que iba en la aeronave. Sí, en su nave. Y parte de la tripulación del comandante Polanco. Y bueno, fuimos explicando, a medida que había sucedido este fenómeno, ubicándonos gráficamente en cómo había sucedido. Y bueno, llegamos a las conclusiones de que, efectivamente, tanto en tiempo como en espacio, los relatos eran plenamente coincidentes, e incluso coincidentes con personas que desde la Tierra vieron lo mismo que vimos nosotros. Claro. Lo que hicimos fue, de alguna manera, sincronizar todo el operativo y acotar los tiempos y ubicarlos, porque teníamos algo en común. No podíamos recordar las horas específicas, pero sí recordábamos el episodio, paso a paso, cómo se fueron trasladando, o sea, cómo se fueron dando los hechos. En el caso específico mío, con el 727, a partir del momento que nosotros iniciamos todo lo que llamamos la aproximación al aeropuerto Bariloche, donde a partir de ese momento empezamos a tener contacto con lo que nosotros llamamos una luz, y que la evaluación que nosotros hacemos ahora es que, en realidad, yo estuve preocupado durante aproximadamente cuatro minutos que duró mi alejamiento por la proximidad de la luz, cuando en realidad la luz no venía hacia nosotros, estaba estacionaria en un punto, y los que nos trasladábamos hacia ella éramos nosotros. Eran ustedes los que se acercaban. Es decir, a ustedes no los seguían. No, ellos estaban estacionarios ahí. Nosotros, a través de ese trayecto inicial, llegado un momento en que tuvimos varias conversaciones con la Torre, requiriendo información, porque pensábamos precisamente que era el avión de Gendarmería, hasta que lo corroboramos, y la Torre nos da afirmativamente de que no, que se trataba de algún otro tránsito, como nosotros llamamos, y ante la proximidad del mismo, nosotros empezamos a hacer un cambio de lo que llamamos de luces, y recibimos como respuesta una atenuación de las luces de este objeto. Eso es lo que... Digamos, en términos automovilísticos le hicieron guiños para que bajara la salta. A nosotros nos molestaba la luz. Claro. Nos molestaba, entonces, como respuesta a que empezamos a hacer cambio de luces, bajó su intensidad como girando, y ahí fue cuando empezamos recién a visualizar algo achatado, pero no lo podíamos definir. En ese preciso momento, nosotros comenzamos a hacer un viraje para enfrentar la aproximación final a Bariloche. Está. En el momento en que nosotros empezamos a hacer eso, es cuando viene, digamos, la parte más cruda de todo esto, que es los tres minutos donde aproximadamente el OVNI nos acompaña, formándonos a nuestra derecha, y acompañándonos en el descenso hacia el aeropuerto, hasta que corta la luz de Bariloche. Todo este episodio es visualizado perfectamente, como él lo narra desde el aeronáutico. No, nosotros no alcanzamos a distinguir otra luz que no sea el de Aerolíneas en ese momento, porque nosotros estábamos en aproximación hacia Bariloche. Si bien ya teníamos conocimiento a través de la misma radio que él estaba en contacto con Bariloche, nosotros manteníamos también la misma frecuencia, entonces conocíamos perfectamente qué es lo que estaba sucediendo, y tratábamos también de ver si teníamos algo. Él escucha en un momento, él escucha en un momento, porque nosotros, cuando el objeto se nos forma al lado, le pedimos a la torre que nos diga qué es este tránsito que tenemos al lado. Y bueno, Bariloche duda un instante y nos responde que él está viendo, visualizando una luz, pero no nos puede decir qué es lo que ve, porque lo tiene precisamente de frente. Claro. Hasta ese momento ellos están viendo desde lejos las luces de mi avión, pero no están viendo todavía el objeto que va formándome al lado. Una última pregunta, a ver si me fue el tiempo. ¿No hay dudas de que esta luz, digamos, por la frecuencia que ustedes leen, los cielos y el acostumbramiento visual que tienen al paisaje, no hay dudas de que esta luz para ustedes es, digamos, la primera vez que aparece? ¿No hay posibilidad de confundirlo con otro, con nada, con un avión, nada? No, a mí no me caen dudas. Bueno, yo no me puedo confundir porque yo vi un objeto definido, forma, tamaño, se trasladaba en el espacio, así que... Bueno, Polanco y Gaitán dan el testimonio aquí, pero están requeridos en distintos lugares del mundo para que puedan viajar y entregar un testimonio similar al que hoy en una apretada síntesis, y les agradezco también, han entregado para nosotros en este primer tramo de nuestro programa. Muchas gracias por haber venido, los invito a continuar la visualización de este programa. Gracias, ¿eh? Ya volvemos. En julio de 1947, vecinos de Roswell, Nuevo México, vieron cómo un plato volador se estrelló contra el suelo. Tras la pausa, los testimonios. El mejor compañero para un policía también puede ser el mejor amigo del hombre. Canino, una comedia para toda la familia con James Belushi. Canino, en el nuevo ciclo de cine para toda la familia. Bueno, quiero decirles que este centro de comunicaciones que hemos instalado para recibir su opinión está funcionando a pleno. Y la primera sorpresa llegó precisamente con esta primera tarjeta que dice que 1.532 personas ya se comunicaron con el 379-6481 para decir sí, es decir, para que creen en el fenómeno OVNI, en la vida interplanetaria, en la vida de los extraterrestres. Y solamente 131 llamados en el 379-6482 para decir que no creen. Estos son los dos teléfonos que Call Center ha dispuesto para esta noche para que podamos ir también recogiendo la opinión de nuestros televidentes. Nos vamos a ir metiendo ahora en el incidente Roswell. Les dije en el comienzo del programa que este tiempo del programa transita por dos carriles. Primero el incidente Roswell, inmediatamente después la autopsia que vamos a presentar como un documento realmente espectacular. Decía que el incidente de Roswell sucedió el miércoles 2 de julio de 1947. Que los Estados Unidos tuvo una primera actitud de reconocer las características fundamentales del incidente y que a posteriori dijo otra cosa. Esto obviamente le dio también al hecho un ingrediente muy particular. ¿Por qué en un momento sí? ¿Y por qué después no? Vamos ahora a meternos nosotros en el repaso de distintos testimonios que nos llegan del exterior. Presten ustedes atención. Son investigadores de distintos lugares del mundo, personas más que reconocidas y además testimonios directos de personas que tuvieron que ver con el incidente Roswell. Por ejemplo, oficiales de la Fuerza Aérea, por ejemplo, vecinos del lugar. Ya nos ponemos en el aire con este primer bloque de testimonios que realmente impactan. Ya, por favor. La Fuerza Aérea, por ejemplo, la Fuerza Aérea, por ejemplo, en un acuerdo. Es decir, la Fuerza Aérea, por ejemplo, la Fuerza Aérea, por ejemplo, que efectivamente terminó la Segunda Guerra Mundial. El termo de la Sauridad de Flying Saucers comenzó en junio 24 de 1947. Un piloto de Kenneth Arnold se voló a la Cascade Mountains cuando observó la formación de objetos strange. Luego le reportó esto a los newsmenos. La so-called UFO crash at Roswell took place just several weeks later when the newspapers were already full of flying saucer stories from around the world. It first came to public attention on the front cover of the Roswell Daily Record and a press release from the Roswell Army Afield announced that the rumours of flying discs had now been confirmed when one had been found on a ranch in the Roswell region. I was told to put this press release out by Colonel William H. Blanchard who was the base commander. He called me to his office and gave me the essential facts of the story that Major Marcel had gone out to a ranch and had picked up some materials and it was being flown to Fort Worth and it was a flying saucer. Within a day the powers that be at the Roswell Army Afield had said no sorry we made a big mistake it was only a weather balloon. Yeah, it wasn't a weather balloon, no. But I don't know, I don't know why, you know, they don't tell what it was, you know. But it's a secret they've kept well. It wasn't until almost 20 years later that nuclear physicist Stanton Friedman quite by chance whilst doing a television show in the United States was told why don't you speak to retired Major Jesse Marcel. He's told us that he had something to do with a crash flying saucer story at Roswell. So Stanton Friedman found Major Marcel who was there at the time. He went on to say that he was the base intelligence officer at Roswell Army Afield back in 1947. He told me not to say anything. He says I'll handle it from now on. And that's exactly what he did. When he came out he said, he told the press that was there he said that was nothing but a weather balloon, a crashed weather balloon. So what it could have been, I wouldn't know. I still don't know. It was definitely not a weather balloon. The debris was found on the ranch by Mac Brazel. Mac Brazel, he was sitting at his table and it was a thunderstorm outside and well he said in the beginning of his story that he heard an extra blast at the time and he went out there the day after and he found this debris spread all over the place. Mac took it to the local sheriff in the town. The sheriff contacted the Roswell Army Air Force. It was those that sent Major Jesse Marcel to Mac Brazel's ranch to have a look for himself. They kept him down there nearly a week. It was very definitive in his comments that the material was not of this earth plus the fact that he did not feel that at that time we had the technology to create any material similar to it. After here, the first testimonies of this meeting and these testimonies really directs. we have to say that this location of these elements were precisely close to the Roswell in the city of Corona. The creature still does not appear. It will be in the next chapter. The Mr. Alberto Oliva is a journalist and responsable of the Atlantide Atlantide in the United States and he joins us. How are you, Alberto? Good evening, Fernando. And the Mr. Juan Carlos Porras is the director of the magazine Conozca Más that has put in all the kiosks of Buenos Aires this material of the autopsy of the extraterrestrial and it has gone very well. So, next time will be with more numbers in the street. Exactly. What happens with a media when it has a material of these characteristics? What is the responsibility that you have to ask if you put in circulation like we have asked ourselves, to put in the air this program, Porras? Well, we took some precautions. It is to say, well, first we investigated the case that Alberto took care of in the United States and then what we did was to give him a treatment from the polémica. It is to say, we considered that it was a journal that it was a journal of periodistic that it had to transcend, but it had to treat it with absolute seriousness. So, in the video that we are giving we told the story, but we also told the details that were arising between the people that the people who were watching, the medical forensics, the journalists, the scientists, and we pointed out just to give a detail of the details of the details of this film. Alberto, has been talking with someone just mentioned in the report of the investigator the Mr. Friedman, Mr. UFO or the Mr. OVNI, right? He is a very curious man, he is a physical nuclear with great experience scientific he worked for the Rand Corporation for IBM for the big companies for Ross for the McDonnell Douglas and then he is dedicated to investigate UFOs for 20 years that he is investigating he is a man of a very serious and very recognized in the world and he opinion that the case of Rosswell is a true case he gave some of us to travel to Washington and I found a incredible document in total hay 107 testigos del caso Rosswell directos o indirectos y no todos este hombre encontró la lista casi completa de los testigos lamentablemente han pasado casi 50 años del incidente como vos sabés y entonces no hay digamos testimonios directos salvo el de una persona que está todavía viva que es Gerald Anderson que en ese momento cuando vio a los extraterrestres tenía 6 años y bueno esta es la persona que voy a viajar la semana que viene a entrevistar en Estados Unidos para el próximo número de la revista Conozca Más en un anticipo exclusivo que vamos a hacer del tema es el único hombre que realmente vio a los marcianos que todavía está vivo que todavía está vivo hay un detalle eh Anderson que repetidas veces con toda esta historia fue sometido a a un exámenes de todo tipo a exámenes de todo tipo y fue sometido también a hipnosis y en esa mediante este método volvió a repetir la historia exactamente tal cual la había contado es decir nadie pudo descubrir alguna contradicción con la historia inicial está bien con el teniente también de la fuerza aérea ha sido sometido a exámenes de hipnosis y exámenes poligráficos y exámenes poligráficos porque precisamente estos elementos que encuentran en corona tenían algunas inscripciones algunos signos desconocidos obviamente para todos nosotros ¿no? ¿qué cosas más importantes dijo Friedman con relación al incidente Roswell propiamente dicho? ¿cuál es la teoría por la cual este investigador siente que los Estados Unidos realmente no quieren digamos blanquear una situación como este tipo cuando aparentemente el tema los desborda? hay varias cosas que los 107 testigos son constantes en los 107 en casi todos sí y es que había encontraron un papel metálico como el que encontramos en los cigarrillos en las cajas de cigarrillos este que trataron de quemar y no lo pudieron quemar lo trataron de doblar lo trataron de lo golpearon con piedras y no se no ni siquiera tenía marcas dejaba marcas las piedras sobre el papel este era un material que ellos lo tomaban en la mano y lo apretaban y tan pronto lo largaban volvía a tomar la forma original un material obviamente desconocido en esta en esta galaxia este y ese esa constante está en todos los testimonios a mi me llamó la atención claro Alberto a los rastros estos encontrados en Corona eh les han perdido precisamente los rastros hoy por hoy no sabe Friedman dónde está no nadie sabe dónde está se supone que está en algún lado en alguna instalación militar bajo estricta seguridad este volviendo al tema de tu previa pregunta este Friedman opina que esto acá es lo que él llama un watergate cósmico hay un gran encubrimiento de parte de las autoridades americanas y como vos sabés eh se produjo un hecho bastante interesante con con el caso porque el caso surge en la una mañana y este entre las entre las las doce del mediodía en que se empieza a aparecer hasta las seis de la tarde si eh sale la historia verdadera del caso de que había caído un disco volador claro como lo confirma todo el mundo entonces los diarios de la tarde recogen la versión verdadera claro los diarios de que salían los vespertinos la primera versión la primera versión pero por ejemplo diarios importantes como el Washington Post o el New York Times que investigaron totalmente el tema salen con la versión corregida que es la que la fuerza aérea da después claro desdiciendo de que esto era un un caso de extraterrestres y que era finalmente un globo meteorológico un globo de investigaciones meteorológicas exactamente y después también dan otra tercera explicación bueno esta es eh surge justamente el año pasado claro 94 que es la última versión que no era un globo meteorológico claro sino que se trataba de un ensayo que estaban haciendo con un aparato para espiar experiencias nucleares eh que estaban llevando a cabo los soviéticos los soviéticos ese proyecto se llamaba el proyecto MOBUL bueno vamos a hacer una pausa aquí tenemos más que este testimonios importantes para el próximo tramo de nuestro programa más allá de los conocidos recién vendrá un sargento vendrá un mayor vendrá un teniente primero de la base Roswell vendrá un periodista local un poco a propósito de lo que decía recién Alberto estará un empleado de la morgue de Roswell y estará precisamente Stanton Friedman Mr. Ufo para dar su testimonio será tras la pausa vamos a seguir con ellos aquí pese a la negativa de las autoridades militares se encontraron elementos desconocidos de un material liviano y de gran resistencia y cuatro pequeños y extraños cuerpos la gente de call center que está trabajando para nosotros esta noche me dice que hasta este momento del programa cuando han transcurrido 40 minutos hay 3.914 llamados que han dicho que sí y 342 llamados que han dicho que no quiero recomendarle a nuestros televidentes que con el solo hecho de llamar ya queda registrada su opinión porque como tenemos números distintos no hay que charlar con nadie y tampoco decir que sí explícitamente es simplemente con el hecho de llamar y marcar o discar el número está uno contabilizado digamos en los llamados este bloque es más que importante porque en este bloque además de los testimonios que recién hemos sumado vamos a sumar más testimonios pero atención eh que en este bloque en este bloque está el testimonio del camarógrafo que realizó la supuesta filmación de la supuesta autopsia del supuesto extraterrestre tenemos que manejarnos con una prudencia muy grande en este tema sospecho que Friedman también lo hace en este caso bueno a propósito de Friedman cuál ha sido la opinión que tiene Friedman de este productor inglés Ray Santilli que fue el hombre precisamente que descubrió casi accidentalmente esta película en un camarógrafo freelance en los Estados Unidos Alberto te diría que tiene una opinión dividida por un lado cree que hizo un gran aporte al traer al descubrir este documento y cree que es un documento polémico este y que va que va a ayudar a a desencubrir lo que yo te decía antes que era el Watergate cósmico el Watergate cósmico sumamos aportes y testimonios ya por favor el material se hagan el material y había mucho que no podía no recogerlo y se colocó algunos de los de los de los jeep o su truck y se emocionó que en el camino de la base se llamó su casa y su esposa y su hijo a mostrarles este material y se pusieron en la mesa y dijo que es un evento histórico el objeto el objeto enviado a varias otras agencias para que otras inteligencia datos se encontrarían algunos de los materiales y información fue enviado a New Mexico como Los Alamos y San Día otros fueron enviados a varias secciones en la division y algunos fueron enviados a varias criptografías unidades que nosotros cogimos nada era que no ni ni no 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 si es genuino o no pero todavía no tengo razón razón de decir que este video tiene ninguna conexión con la recuperación de los cráneres en Nuevo México un hombre un hombre que cree en el fenómeno pero que no no cree y desprestigia en tal caso la autopsia la cual habíamos pero es importante la opinión del señor Friedman sobre sobre el final bueno yo recién estaba pensando algo que tenía que ver con la participación oficial en las investigaciones cosa no no demasiado frecuente pero Ferguson me hablaba que en Uruguay la fuerza aérea uruguaya investiga el caso oficialmente los casos oficialmente teniendo en cuenta que en una zona de la geografía uruguaya dicen que hay muchísimas apariciones si bueno la fuerza aérea la crido ovni es un organismo que depende de la fuerza aérea con grupos civiles trabajan conjuntamente que inclusive la próxima semana hacemos un congreso en mar de plata y ellos están invitados y participaron ya en otro congreso anterior lo importante en este caso es que muchos escépticos o negadores del tema ovni creen que no existen comisiones de investigación dentro de las fuerzas armadas o fuerzas aéreas en este caso Uruguay es un ejemplo para toda Latinoamérica y hay otros países está Venezuela, Brasil y demás que están investigando a nivel oficial después la naturaleza de lo que se detecte es otra cuestión esa línea es de otro costal pero lo que nosotros decimos siempre es que la investigación por sobre todas las cosas porque el doctor Forte por ejemplo comentó de que bueno su idea sobre el tema ovni es bastante negativa pero investigó solamente 5 casos entonces este nosotros decimos de que es imposible tener una idea cabal de la investigación del fenómeno ovni si uno no está empapado de la cuestión y en este caso las fuerzas armadas en este caso la fuerza aérea de Uruguay está desde hace más de 12 años investigando la cuestión a nivel oficial ¿Usted investigó puntualmente 5 casos o investigó más o no investiga el fenómeno ovni? mire en el cielo muchas veces ocurren cosas que pueden llegar a confundir a las personas más preparadas en el uso de instrumentación y podría contarle un par de casos en que hemos estado involucrados durante unos pocos minutos hemos creído bueno finalmente tenemos este fenómeno delante nuestro no lo podemos identificar lo tenemos al alcance de nuestros instrumentos podemos medir etcétera etcétera y cuando eso ha ocurrido hemos encontrado siempre una explicación satisfactoria al fenómeno inclusive acuñamos un término un tanto gracioso para nosotros mismos objetos voladores ovni pas en vez de ovni que significa objetos voladores no identificados por algunos lo que dice el señor es totalmente correcto si hay algo que existe en el cielo y que no sabemos qué es es correcto que uno intente medir intente investigar de qué se trata pero esto no está desligado de la interpretación que creo que ha estado en forma tácita sobre la mesa y que creo que todos los demás participantes de este panel comparten y obviamente yo no bien díganme ustedes cuando investigan digamos se basan simplemente de los relatos de gente que conocen de literatura cómo es digamos cómo es la alimentación de vuestros conocimientos en el caso de Burgos Fernando la investigación de campo es totalmente diferente a lo que puede hacer un astrónomo que está con el telescopio es muy difícil ver un ovni con el telescopio porque ellos están trabajando a gran altura nosotros cuando vamos a investigar a los campos es cierto correcto cinco casos con telescopio pero hay miles de casos de aterrizajes de ovni hay en casos de encuentros cercanos donde ustedes no van no pueden mirar con un telescopio una huella de un ovni en un campo es imposible entonces ahí es donde hacemos la recolección de muestras trabajamos en varias dependencias personalmente con la Universidad de la Plata donde el lugar donde resido he trabajado con distintas facultades que han colaborado en la investigación de muestras de campo no tiene nada que ver un telescopio en la Universidad de la Plata quien ha participado en investigaciones de campo sobre este tema como quien ha participado y los resultados científicos quiere que le muestren todos los análisis que tengo no no usted forma parte del CONICET y trabajó en el observatorio no trabajó en geología no trabajó en el museo no trabajó en ingeniería absolutamente falso el señor dice cosas incorrectas usted está diciendo cosas incorrectas yo estoy dispuesto a aceptar que tengamos una discrepancia sobre el tema que nos ha convocado pero el señor no puede decir no hay discrepancia temas que tienen que ver con afiliación en mi actividad científica pero no tiene nada que ver lo que él hace con la homilogía y con la gente que ha colaborado de las facultades de la Plata con los investigadores o eso también me lo va a negar que alguna facultad colaboró con alguna investigación yo le hago la pregunta explícita de que el científico de la Universidad de la Plata ha producido un informe que pueda ser ponderado en términos científicos ponderado por usted ponderado por usted ponderado por la comunidad científica me comprometo personalmente alcanzarle a Fernando Bravo por cuestiones de tiempo no creo que y además quiera Dios que tengamos otro programa donde podamos mostrar los documentos a mi parece que el tema da tela para cortar sin duda alguna las posiciones cada uno defiende desde su punto de vista y me parece que esto está muy bien cada uno de ellos defiende su oposición yo simplemente quiero decir lo siguiente la producción quedan los teléfonos de todas las personas que han participado en este programa alguien que quiera conectarse con ellos que quiera tener alguna investigación posterior lo pueda hacer se conecta con el canal vía carta vía telefónica y serán distribuidos los teléfonos de las personas que ustedes quieran yo les acepto les agradezco sinceramente que hayan aceptado la participación de este programa los investigadores del fenómeno ovni con mayor interés y a usted le agradezco doctor como científico también que haya podido venir a fijar su posición ¿verdad? y a decir todo lo que usted ha pensado sobre el tema y que además se haya también comprometido de muchas formas decirlo con la ideología de este programa ¿verdad? y con el tema que se iba a abordar en el día de hoy de manera tal que yo simplemente debo decir que aquí cerramos esta emisión de nuestro programa especial del siglo XX de Camalache aportando simplemente aportando más detalles y testimonios sobre este tema que es sin duda alguna uno de los grandes enigmas del siglo XX muchas gracias buenas noches y espero que lo hayan pasado bien